¿Cuál es el lunes evaluando la situación epidemiológica? Volvemos a repetirle a la población la importancia de que si viajan de estos países hacia la provincia y empiezan con síntomas de un cuadro febril, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, piensen que puede ser dengue, que se acerquen a los CAPS más cercanos, que no se automediquen, así nos permitan a nosotros frente al diagnóstico poder bloquear este cuadro. Y por otro lado, ya avanzando fuertemente en la campaña de vacunación antigripal, venimos vacunando más de 100.000 tucumanos ya, pero bueno, todas las embarazadas, los chicos de 6 meses a 2 años, recordar ellos que son 2 dosis en esta edad, y los mayores de 65 años deben vacunarse contra gripe antes de que el virus circule. Todavía no hay circulación, pero esperamos que empiece a ocurrir esto el mes que viene. Bueno, doctor Weiss, se realizó el lanzamiento oficial de la campaña de invierno. Es así, anualmente se toman una serie de medidas en el sistema preparatorias para enfrentar la contingencia que todos los años se da en forma distinta, pero que prevemos sea para los meses de mayo, junio en adelante. Este año, el centro de la campaña de invierno se hace sobre la base de la campaña de prevención y promoción para evitar la bronquiolitis. Para eso se toman una serie de medidas comunicacionales para llegar a la población con las medidas preventivas, pero sobre todo para que la población participe activamente en empoderarse de aquellos elementos que eviten que sus hijos, fundamentalmente los menores de 30 días, enfermen de bronquiolitis. Y las medidas que normalmente tomamos, que son la apertura de las salas de bronquiolitis para niños menores de 40 días, las salas de internación abreviadas de referencia en los hospitales fundamentales, las salas de internación abreviadas en las cabeceras de las áreas operativas y hospitales rurales, y en la distribución de insumos, y este año con la adquisición de elementos para estabilización del paciente crítico, y que todos los centros de salud, independientemente de la complejidad, tengan los elementos para estabilizar y organizar el traslado de los pacientes críticos a los lugares de complejidad que corresponden.